Pues se confirman las peores noticias respecto a Dani Carvajal y el Real Madrid toma una decisión. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Tal y como os digo, vamos con lo último al respecto de Dani Carvajal y también con respecto a la postura que habría tomado el Real Madrid al respecto de toda esta cuestión. Mucho que analizar, pero antes evidentemente vamos con lo inmediato, que es ese parte médico oficial de Carvajal. Ahí lo tenéis, tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón popiliatio en su pierna derecha. Será intervenido en los próximos días. Bueno, es una lesión que tiene afectada a tres zonas y que, pues ya sabéis, los tiempos son complicados de determinar. Hemos visto lesiones graves con más o menos parecido en casos como los de Álava, Courtois, Militao... Bueno, se están hablando, desde luego, que van a ser más de seis meses y se habla de ocho meses aproximadamente. Lo que está claro es que Carvajal se pierde toda la temporada. Eso lo tenemos meridianamente claro. A partir de ahí, ahora vamos a comentar qué es lo que puede pasar. Pero además de lo de Carvajal, Vinicius tiene lesión de por medio y, de hecho, es duda para viajar con Brasil de cara a este nuevo parón de selecciones. Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Vinicius Junior, así confirma el Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión cervical que está pendiente de evolución. Bueno, ya decíamos en el vídeo pospartido que no parecía nada importante. Tampoco digamos que esto confirme que sea importante, pero sí que tiene una lesión, que tiene una afección y que le puede dejar fuera de combate de cara a jugar con la canarinha de jugar con Brasil. Una baja muy sensible para la selección brasileña. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues pasa lo siguiente. El Real Madrid, respecto a Dani Carvajal, ha tomado la siguiente decisión. Respecto a Dani Carvajal, causa consecuencia, quiero decir. Así informa Ramón Álvarez de Montt. El Real Madrid está abierto a fichar en el mes de enero, tras confirmarse la terrible lesión de Carvajal. Hasta entonces, Lucas ocupará su puesto y Militao disputará minutos también en el lateral. Añado que me gustaría que se tuviera como opción también a Jesús Fortea. Esto en modo opinión. Así lo comenta Ramón respecto a Fortea. A nivel de información, el Real Madrid está abierto a nivel mercado para fichar un recambio de Dani Carvajal. Para buscar una alternativa para el lateral derecho. Con la dificultad que pueda llegar a tener el mercado de invierno, que obviamente no es igual al mercado de verano. Muy interesante este tuit que ha puesto RealDream15. Desde mi punto de vista, Lucas y Militao deben cubrir el lateral derecho hasta enero. Y Chuamén y Jacobo el puesto de central. Y en enero ficharon un lateral derecho para cubrir los seis meses. Quizá, para mí, esta opción me gustaría vuestra opinión al respecto. Más que nunca, hasta dónde pensáis que debe moverse o cómo debe moverse el Real Madrid. Incluso dejarme alguna opción en los comentarios. Ya quizá la próxima semana hablemos de algún fichaje o algún nombre propio concreto que esté valorando el Real Madrid. Algo que se haya filtrado. Algún lateral que no sea excesivamente caro y que pueda cumplir. Bueno, yo creo que ya la semana que viene haremos un poco de scout en ese sentido. Este vídeo va más en otra línea. Pero es verdad que Lucas y Militao creo que son los elementos que pueden cubrir durante este ciclo hasta el mercado invernal esa posición. Hasta que se haga un fichaje en el mercado de invierno. Lucas como lateral derecho titular. Y Militao ofreciendo una alternativa diferente en ese puesto. Recordar que Dermilitao en el Oporto jugó de lateral derecho bastante tiempo y es una posición que conoce. Lo hará mejor, lo hará peor, pero no es una posición desconocida para Dermilitao. Y Lucas Vázquez obviamente ya es más lateral que extremo. Aunque toda su vida haya sido extremo, a día de hoy se puede considerar que con sus deficiencias, con sus carencias que son evidentes, sobre todo a nivel defensivo, es un lateral derecho. Y luego, pues Chuameni Jacobo con más rodaje como central, sobre todo en el caso de Chuameni, que jugó este último partido y ya como central prácticamente. Y Jacobo Ramón que se le tenga en cuenta dentro de la rotación por delante de Jesús Vallejo. Aunque mucho me temo que Jesús Vallejo está por delante de Jacobo Ramón en la rotación actual de centrales del Real Madrid. Está claro que hay dos maneras de mirar los movimientos de cara a cubrir el lateral derecho. O bien, buscar un parche, es decir, un jugador que de alguna manera pueda, nunca mejor dicho, parchear, pero que no sea un jugador de Proyecto Real Madrid de cara al futuro, pero que venga a cubrir de manera profesional, que haga una labor profesional de cubrir una baja tan sensible como la de Carvajal, y tirar con un cedido, un futbolista que pueda terminar, a lo mejor, tener una situación particular o terminar contrato con su club, pero que no sea un jugador top, no sea un jugador diferencial en su posición como carrilero derecho. También hay que tener en cuenta el mercado de los carrileros derechos como está. O bien, directamente, valorar una opción que se considere Proyecto Real Madrid. Es decir, se me ocurre un fichaje de la carpeta Juni Calafat que el Real Madrid estuviese mirando, algún lateral derecho en Argentina, Brasil, que lo tuvieran en cuenta en la carpeta, y que, por circunstancias, pues el club no ha hecho un esfuerzo, pero ahora con la lesión de Carvajal puede hacerlo, ¿no? Porque, obviamente, jugadores como, por ejemplo, Alexander Arnold, que es el carrilero que más ha sonado para el Real Madrid, lo de Alexander Arnold hay que mirarlo en clave 25-26, no 24-25. Obviamente, no se va a ir en medio de la temporada de un Liverpool, que está líder y es de perogrullo, no se va a ir en medio de la temporada. Si no renueva, se irá en verano. Otra cosa es que el Madrid haga movimientos ya en enero cuando es agente libre y pueda negociar con otros clubs. Mismo caso que se hizo, por ejemplo, con David Zalaba en su momento, etc. Una cosa es eso, pero para esta temporada entiendo que lo de Arnold no es viable. Oye, que si lo es, fenomenal, pero entiendo que no hay viabilidad para ese perfil de movimiento. O sea que, en realidad, las dos líneas, y ya daremos nombres al respecto si sale información o miramos nosotros cosas, o bien un carrilero que pueda ayudar al equipo, un jugador correcto, bueno, que pueda sumar a Lucas Vázquez y compañía en ese perfil y que no sea caro, que sea un jugador, pues eso, económicamente muy viable, o bien invertir un poco más o bastante más y hacer un movimiento de un jugador de 18 o 19 años que lo vean como un lateral derecho especial, como alguien que pueda proyectarse a nivel Real Madrid y que pueda jugar en esta posición y competir por hacerse con un puesto. Luego, la opción C, pero con Ancelotti de por medio no lo veo muy viable, es apostar por algún jugador de la fábrica del Real Madrid, sea del Castilla o del Juvenila. En el caso del Castilla, yo no veo ningún jugador con un proyecto importante, está David Ibenes, tal, Maguado, no veo, no tengo la sensación de gran proyecto ahí. El gran proyecto se llama Jesús Fortea, jugador juvenil, de la máxima confianza de Arbeloa. Lo que pasa es que es verdad que Jesús Fortea ahora mismo tiene una lesión muscular, no sé exactamente el alcance, si alguien me lo puede dejar en los comentarios, estupendo, pero José Jesús Fortea, que es obviamente el mejor proyecto de carrilero que hay ahora mismo para mí, es un jugador que está, insisto, lesionado en este momento. No parece algo grave, pero tampoco sabemos en qué circunstancias se va a volver, si pronto, un poco más tarde. No sabemos si Ancelotti lo va a querer ver en entrenamientos del primer equipo, yo creo que, como dije en el anterior vídeo, no pierde nada Ancelotti por conocer a Fortea, si no lo conoce bien, si no ha entrenado con el primer equipo, que creo que sí, me consta que sí ha entrenado alguna vez, pero verle con más dinámica y probarlo. Creo que sería excelente y sería una magnífica noticia. Pero vamos, conociendo a Ancelotti y conociendo al Madrid, actualmente creo que la línea va a ser clara, invertir en el mercado invernal, buscar o bien un parche o bien un jugador con más proyecto e impacto futuro en el Real Madrid. Me gustaría leer vuestros comentarios al respecto. ¿Qué tipo de jugador entendéis que tiene que fichar el Madrid? ¿Qué tipo de futbolista debe llegar? Por otra parte, ¿cómo os ha quedado el cuerpo con la lesión de Carvajal? Que entiendo que mal, evidentemente. La lesión de Vinicius, que también tiene una lesión. Esperemos que no sea nada importante. Y nada, chicos, me gustaría, como siempre insisto, leer vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.